Yo adentro como no... No podes esconderte. En la foto de la escuela, la última, la más alta. En la fila, la última. ¿Entiendes que yo era una de las mujeres toda mi vida? No se puede. Vaya con el auto de Mati a buscar las cosas. ¿Eh? No soy un gigante, pero sí soy alta. Llevo un 80. ¿Un 80? Ah, sí, soy alta. Un 80. ¿Y calzo 40? Porque se me fue achicando el pie por los zapatos. ¿Por qué? ¿Un 80? Me acuerdo cuando empecé a pensar 40 en la adolescencia, viejo, que me voy a comprar zapatos y dice, no, no vienen zapatos. O sea, acá solo vendemos zapatos con mujer. Dice, ¿y ella qué es? Estir así. No, no, zapatos. Ella me... Ay. Bueno, ese tipo de discriminación así de pantalones que me queden cortos. Bueno, podés emplear una frase histórica al Bargata sí, libros no. No, o sea, no tienen mucha... No, me parece que no hubiera zapatos. Siempre hay que estar en la adolescencia. No, siempre hay que estar en la adolescencia. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No hay solo reuniones y... Sí, generalmente cerramos. ¿Qué hora es? Diez. Sí, más o menos. No, está bien. Hasta ahora. Un poco más temprano, un poco más tarde, dependiendo de... Pero sí. Sí. ¿Cuánto haces? Estás militando. Dos años y medio. No. Buenas, ¿todo bien? ¿Cómo estás? ¿Están tranquilos? Nunca está todo bien ni todo tranquilo. No, pero se puede. No está mal bien. ¿Che, Mati? Mati? Es rico chitán, Mati. Es alemán. Yo lo que quiero conseguir es chitán negro sin filtro, pero no se consiguen más. Me quedé pensando. Me pasa eso. Me quedé pensando que está bien el análisis, pero hoy en día desde las bases se está recreando, haciendo laburos con la gente, con colectivos caídos, con esas cosas. Viendo desde la base, desde la arriba tiene una perspectiva. ¿Fuiste alguna vez a una asamblea cooperativa? No. Bueno, esto es una asamblea cooperativa internacional, que se hizo en Uruguay en el 2016. Si me vas a contar bases, yo te puedo hablar largo y tendido de bases. ¿En Uruguay, en Montevideo? Sí. Ahí está, mirá. Pero bueno, el esquema, digamos, varía en el sentido. ¿Querés caminar ahora por once? Te muestro todas las bases que hay. Vamos, guacho, que estamos complicados. Te saludo de nuevo, entonces. Nos vemos. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Viste? Una pregunta. ¿Vos estás todo bien? Yo en todo bien no, pero muchas cosas, sí. Y algunas. Lo importante no. Bueno, pero... Lo mismo. Te respondo lo mismo. Te respondo lo mismo. Bueno, pero viste cuando ya lo tiene tan incorporado el todo bien. Sí. En realidad, ¿cómo estás? Es la pregunta. ¿Cómo estás? Está incorporado como... Pero, ¿cómo estás? Tampoco está bueno. Porque, si estás mal, no decís, estoy mal. No, es verdad. ¿Sabes? Estoy muy en confianza. Estoy todo bien. Bien comodita. Sí, estoy bien, porque... No, estoy como el orto. Claro. No, si estás en confianza, sí. ¿Cómo estás? Como el poco. Bueno, con alguna gente estoy todo mal y con otra gente está todo bien. Ahí está. Tanto negro, nada más, viste. No hay grises. No, hay gente que, bueno, que... Está todo muy bien. Va todo. Como el orto. La gente de los grises me parece que está... Está dando una pelea bastante gris, de hecho. Uy, sí. Tibia, tibia. Tibia y gris. ¿Vos sos de acá, del barrio o...? Viví, viví acá. Viví en varios lugares. Pero sí, conozco este barrio como... Como ninguno. Y conozco varios barrios. Pero sí, estoy cerca de acá. Estoy en Aura y Santa Fe, en Boca de Subte. Por ahora. Embargado. Pero... Por ahora sí, Boca. Es útil. O sea, sí, estoy lleno de deudas. Sí, no adquiridas por mí, pero... Al final... Me la achantaron a mí. Mari, Mau... ¿Aura está ahí? ¿Vavieco? Sí. ¿Qué? Hay que agarrar, que yo a robar. No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Sí. Pido. A veces la gente pregunta cosas que ya sabe la respuesta. O que por lo menos... La... La tiene incorporada como un prejuicio... Administrativo. Ah, me falta mi tapado. Flor. Florcita. ¿Qué va a tener? ¿Me lo traes, por favor? Bueno, pero... ¿Antes de mirar acá me quitabas? Muchas gracias. Mirá, ponételo ahora, antes de que se pierda el teléfono. ¡Muy bien! Dale, ahora, 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 dale, 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 pero ya... Increíble, me estoy quemando, me estoy quemando. Es que estoy un poco calentito, pero porque no tuve como fría ahora. El calor ahí, pero... Ah, oiga. Bueno. El olor lo dejamos, claro. Toma. El calor a mucho, eh. Pero bueno, yo lo voy a hacer, ¿verdad que es? Jajaja. Vale. Vale la vida. No, en serio. Vale la vida. Gracias. Gracias. Chao, chicos. Chao. 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 ¿Te lo pegaste? Chao. Nos vemos pronto entonces. Nos vemos. ¿Me estamos robando? No. Ya la pedí. Se la pedí a las compañeras. Luchando. Ahora que se dice todo con él, ves de pana, podés decir pene. Claro. ¿Vale? 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 Bueno, por estos días. Y nos conocemos más. Che, ¿no? Voy a... Bueno, yo me voy a faltar y dejo. Perdón. Primer día de clase ya. Ah. Y bueno, y sí. Primer día de clase acá también, así que vengo. Para ver las muellas ya después no sé cuántos jueves. Lo que a vos te haga mejor. No sé cuántos jueves. Es que encima me anoté para cursar como cuatro horas. Ya fue. Bueno. Chao. Me gusta. Igualmente. Oh. Suerte con los tacos. No, no, no. Sí, se ven re duros. Sí. Está lindo. Pero muy nuevo. Pues yo me escribí a mi amiga y me dice... ¿Cómo bajas las botas? Me está patando en Japón.